Así es, y hablando de lo que estás comentando que está de las escuelas, recuerde que también las clases van a iniciar con cubrebocas y que no tenga válvulas, eso es muy importante. Ahora sí, vamos a ver cómo avanza el virus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 6.977.780 casos confirmados acumulados, 1.187 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra de contagios es una de las más bajas desde el 7 de junio, ayer se sumaron 12 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 329.103, pero desde aquí a estas 12 familias les enviamos un abrazo.